La reina de Sartarina ¿Qué nos depara el futuro? Como siempre digo, ¿Qué nos depara Pueblo Pesquero? Y a ver qué encontramos por ahí, porque la verdad pues tengo ganas de hacerme una buena partida, ¿no? Es que da gusto cuando, ¿sabes? Empiezas a matar gente ahí a tope A mí me da un gusto que flipas, tío, sí Vamos a caer en este lado porque veo solo caer a uno y puede morirse tranquilamente Bueno, veía caer solo a uno, ahora veo caer a varios, de hecho A mí lo que me encanta son la gente de atrevida que piensa que va a matar a uno y al final mueren ellos Sí, es que me está intentando matar el tío No tengo arma Yo sí Tengo un fraco tirador, pero eso no va a servir ni para... Vale, voy a pillarme, voy a intentar matarlo Está por aquí Vale, maté a uno Está aquí Bien, lo que pasa es que... ¿Te he matado? Cartucho, imagínate Verga del güey, eh, yo no tengo nada, tío Joder, no encuentro un arma, tío, solo balas Vale, a ver Eso es lo que pasa a mí antes, estaba cuando... Sí, tío, es que es una putada cuando te pasa eso Cago en todas las conas ya Vale, intento revivirte ahora Tenemos gente en el otro lado, entonces pues voy a intentar matar a este que hay aquí A ver si es capaz Lo matamos Y ya voy ahora por ti, eh Estás vivo aún, ¿verdad? Sí, sí, estoy vivo, estoy bajo las escaleras de aquí Vale, voy, que hay movimiento Hay movimiento ¡Oh! La puta No pasa nada, no pasa nada Joder, llegué en el momento exacto, tío Me cago en todo, tío Pondemos esto Siempre mejorando, nunca hay mejorando, tío Siempre mejorando, nunca hay mejorando Mierda, coño Pilla este, ¿vale? Tenemos dos subfus, necesitamos algo, tío Necesitamos algo, tío Bueno, de larga distancia tengo, pero de corta distancia no tengo Así que vamos a ir por aquí Vamos a intentar matar de larga distancia Escopeta Vale, con escopeta ya Con escopeta ya podemos hacer algo, chicos Con escopeta ya podemos hacer algo Vale, allí hay bullica, eh Así que voy a ir a por ellos Voy a intentar matar, por lo menos Si soy capaz de matar a los que están aquí Puedo revivirlo Y si lo revivo ya, pues voy Vale, muerto otro Hay más, eh, hay más Muerto otro Queda uno solo, eh Se lo comí con patata, niño ¡Vamos, chicos! Solo queda uno La reina de Sartarina ¡Vamos! Nos los cargamos a todos No queda nadie en pie No queda nadie vivo, chicos Esto se pone tenso Se pone tenso para ellos Para nosotros no, lógicamente, chicos Vale Revimos a nuestro compi Tú reviviendo a nuestro compi Mira que la pistola que yo tenía estaba buena Pero como no estaba en... Puedes ir a pillarla aún, eh Eh, cierra aquí Cierra aquí Entonces puedes ir hasta allí Si quieres No te preocupes, mi amigo Eso es... Eh, pilla el Slur ¿Qué hay por aquí, tío? Buah Ya llevo tres temporadas No me lo creo Parece que llevo una, tío Y llevo tres ya Tú llevas muchísimas, ¿no? ¿No? Me dijeras o algo Yo estaba mirando los vídeos del 2017 Cuando empezó, bueno, a jugar yo Ajá Y yo, claro Yo tenía el antiguo móvil Estoy hablando de una Blackberry Imagínate Una Blackberry Sí Pero, pero... Imagínate tú Tenías una Blackberry Pero... Pero ya había... En plan, el S4 mínimo Sí, estaba el... Estaba el Samsung S1 También estaba Sí, ya, pero... Yo te digo, el Mini Sí, sí, sí Yo tuve el Galaxy Mini, tío El primer Galaxy Mini Fue mi primer smartphone de ocho, chicos Mi primera... Dejarme en los comentarios Que me interesa muchísimo saber ¿Cuál fue vuestro primer smartphone? No digo móvil Digo smartphone Móvil es, claro, que tuve antes Tuve lo que dijo él La Blackberry Tuve... Mítico de tapa y tal Pero... Yo digo, a partir de los smartphones ¿Cuál fue el primero vuestro? Buah Siempre me acordaré Eh, aquí hay uno, eh Vale, muerto Eh, siempre me acordaré De un tío O sea, de un novio Que tuvo mi madre Que tenía En el móvil Que era también de teclas Un Assassin's Creed, eh Diceos tú Pero, ¿cómo puede ser eso? Porque era un Assassin's Creed en 2D Se veía de lado, tío Era una cosa extrañísima Pero siempre lo recordaré Y había que pagarlos Porque en esa época Había que comprar todos los juegos de móvil Muerto Vamos, que se puede Pues tenía un Assassin's Creed Que se veía de lado Y de hecho A día de hoy Yo lo busqué por ahí Por internet Y no había manera, tío No, no No lo encuentro, ¿sabes? Porque me molaría Probarlo, ¿sabes? Me quedó la cosa En la cabeza De... Mítica cosa que ves de pequeño Que es una chorrada, ¿sabes? Pero a ti te queda grabada Pues... Sí, se queda ya Eso no te borra Ni en que tú lo quieras Claro, claro Pues eso, eso Eso mismo me pasó Con el Loki Con el Assassin's Creed Ah, sí El Snake Sí Bueno, sí Te entendí Y ya Porque... Como el Metal Gear Soy... ¿Cómo le llamo? Eso tampoco Sí, claro Joder Metal Gear Es mítico Te lo juro Que estoy grabando Entro por aquí Es que yo flipo, tío Vamos A por ellos ¡Aú! ¡Aú! Llevan un boloncho, eh Cuidado Ojo, cuidado Que llevan un boloncho, chicos Acabo de desperdiciar Una mierda No sé qué te vas haciendo Pero bueno No sé Acabo de desperdiciar Un... Lancé para adelante Un Splash Y cayó A esa verdad Sí, están aquí Uf, este es nuestro fin ¡Este es nuestro fin, chicos! What the fuckers What the fuckers Pa, 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 pa Par, pa, 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 pa ¿A dónde vamos? Vamos aquí, a ver De Jonas ¿Qué te parece? Ahí mismo A la matanza Vamos a la matanza Vamos a reventar ojetes Vamos a reventar culetes Con nuestro querido amigo Ari Gameplays Como veis Como le he estado diciendo antes A nuestro amigo Leox Que ahora mismo Se acaba de ir Porque tenía clases de inglés Los tenis por debajo Son de Rojo y azul Que está basado totalmente En la Switch, yo creo Entonces, pues eso Vamos a caer en esta casa aquí ¿Qué te parece? Me encanta la serpiente mía Está muy guapa, tío Esa es donde conseguiste Es como un... Esa es la tercera Cuando ya llegas a 20 Te... Yo... Hostia Aún no vi la nova de... Coño, que no hay armas Coño, mátalo Que lo tienes ahí contigo Ya, pues que no tenía armas Tío Mira, me lo robaste Ahí sí te digo yo Que me lo robaste Ah, te lo robé Ah, ja, ja Ah, ja, ja Aquí hay gente Ahí hay otro, ¿no? Este se lo robé A un enemigo, de hecho Hostia Yo... Sí, es que yo solo robo Otro... Cuidado, cuidado Me vienen más, eh Me vienen más, tío Y la verdad No sé a ti Pero a mí morir No me mola mucho Hostia No, no Mira Si lo hice por... Joder Nada, 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 nada Nada, nada, nada No te preocupes No te preocupes, Aria Ya está Ya está, ya está Le voy a enseñar la experiencia de... ¿La experiencia de qué? Vamos a... Le enseñamos a la gente cómo se juega Claro, vamos a... Vamos a dar clases aquí de... Para que ellos sepan cómo se juegan realmente Claro, porque... Vosotros podréis decir Joder, yo juego muy bien, eh ¿Tuviste el muñeco que yo tengo detrás? No Mira ya cómo mueve la lengua Ah, sí, 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 sí Eso lo tengo yo también Lo pude haber puesto, de hecho Me lo hubieras dicho ¿Puedo ponerlo? Sí, sí, lo pillé, lo pillé Está muy guapo ese muñeco, eh La verdad Oye, el jabalí rompe paredes Pero el... Sí, es que lo que mola del jabalí Es que embiste, tío ¿Sabes? La... El... El otro no hace nada O sea, el lobo El lobo que debería ser el lobo feroz, ¿no? Sí Que es el que más tiene que... ¿Sabes, pero...? Claro, debería como morder, ¿no? Por lo menos Cuando te acercas a alguien Montarlo como caballo solamente Sirve para eso Sí, efectivamente Solo sirve para trotar Tengo el cudo, si quieres venir En un segundo que estoy pillando aquí Una... Una... Auge Que me mola, la verdad Y... Me voy a pillar Esto también Y voy a pescar ¿Por qué? ¡Pown! ¡Pown! Mira, mira Mira ¡Pown! Mira ¡Pown! Mira ¡Pown! Ahí estamos ¿Qué tenemos por aquí? Mira, pues ya Ya nos podemos recuperar de todo, de hecho ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¿Cómo? Te salió una pita ¿Qué va? ¿Te salió un gallo? No, un gallo no es una pita Es decir ¿Cómo una pita? ¿Cómo diciendo pu? Solamente eso Mira, están aquí No entiendo Que es una pita Aquí No es cuando Se te sale así La voz rara Sí, exactamente Claro Aquí se llama gallo Ah, coño Aquí en Canarias Bueno El que sepa tal pues Pita Es como si tuviera Como si tuviera El coche ¿Sabes? Sí Es claso Ah, vale Vale, vale Aquí es un gallo Como cuando fuimos a Eurovisión Una vez, ¿te acuerdas? Que Que le salió un gallo Vale, pues eso Mira, lo veo Muerto uno El otro está tirado Cuidado que tiene que haber gente Porque el otro está tirado, tío Ya quitaron la experiencia esa Oh, acaban de sacarla No me fastidies By the bitches, tío By the bitches Pues nada, chicos A jugar normal Ahora, vale Ahora tendremos que reventar normal Del cabreo puede matarlo todos Ya está No sé Es el destino que os tocó, chicos Encontraos con nosotros Cuando estamos cabreados Es el destino que os tocó Lo siento mucho Ya no es Eres tú, ¿no? Ah, vale Sí Dice yo Hostia, no habrá alguien aquí ahora Mira qué bonito dejar Es lo que os digo, ¿eh? Lo que hicieron Nada, estaba diciendo Que lo que hicieron Es pintar cosas Mira, pintaron al Que esto podían reconstruirlo, tío ¿Por qué no lo reconstruyen? La verdad que podían reconstruirlo, tío Vamos con dora Dora, dora, dora La exploradora Doritos Yo le llamo Dorito ¿Qué tal Dorito Blanco Y Dorito Negro? Hay rebajas, chicos Hay rebajas Bueno, realmente no sé si hay rebajas Porque yo creo que vale eso siempre, ¿no? I know Bye the bitches Voy a llevarme esto En el sitio de No sé No sé en el sitio de qué En el sitio de esto ¿Dónde está? Me lo robaron ¡No! ¿Quién me lo robó? Aquí estoy Devuelve mi ten que me la roba Que me la... Joder, ahora estoy todos los días con esa canción, tío Devuélveme mi... Se te quedó en tu mente, ¿no? Sí, ayer Ayer cuando grabamos Se me quedó en la mente, tío Cuando emite las 13 bajas Yo que a lo mejor le digo La canción esa, ¿no fue? La que estaba cantando, iba Ya, se me trae en la sur Mira Este lobo, ¿qué pasa? Tiene superpodores Pues no mames, güey Estamos chingando, güey ¿Cómo? Se me escucha la voz bien, güey Sí, sí, sí Ah, pues no mames Pues no chingas, güey Ya se fue a la mamada Oye, güey Viene un coche por aquí, güey No manches No manches No me dio para llenarme de todo lo que llevaba Pero bueno, no pasa La vida es un actón Oye, un coche arriba Podríamos haberle pinchado, ¿no? Podríamos haberle pinchado ¿Dónde? Aquí en el lado No lo veo Pero lo tengo aquí Hay uno ahí Y le está disparando a uno de aquí Kinder One Kinder One Kinder Bueno Kinder ¡Muerto! ¡Venga! ¿Dónde está el otro? El otro en el lado, güey No, ese ya lo maté Pero el otro, el otro Mira, ¿tú qué? ¿Me quitaste el mío? No, no No, mentira, ¿eh? Qué mentira, ¿eh? Qué mentira, chico Qué mentiroso es el Ari Qué malo, qué malo Me está robando mis bajas Ahí arriba, ahí arriba Tengo que buscar vida sí o sí Oye, tío Tiene que haber por aquí, coño Que no está en disparo Mira, aquí hay una Espérate, güey No chingues Ya voy ¡Muerto! No pasa nada, güey Dice Eliminaste a un nuevo oponente Sí ¿Tú qué estás haciendo? ¿Que estás eliminando al nuevo oponente lejos o qué? No Fue aquí a mi lado Fucking Fucking mi lado Dice Sobrevive Al oponente Quemamos todo Porque sí Nos apetece quemar Vale Somos Piromaniacos Como dice el jefe ¿Eres un piromaniaco? Espera Pero ahora sí está quitando más Espérate Tengo coche aquí, chamaco Ah, no, no, no No tengo No tengo ¿Tienes tú? Sí Qué buen chamaco Mira donde estás matido, güey Pues no ¡No manches! Hay gente, hay güey Venga ¡No, tío, no! ¡Súbete! Yo voy contigo Yo casi cogería la lancha Vamos Gracias, güey Me has dado Bien duro Te he dado, güey No manches Poco te he dado Tampoco te he ido tan fuerte, güey Me di tan duro Vaya que está la música Me está agudiendo Te di duro ¡Vamos, Saladar! ¡Corre, corre! Joder, tío Joder, tío ¡Corre, corre, 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 corre! Vá uno por ahí en... Viene gente con... Jabalí Sí Mira, el coche se está quemando Sí Tenemos poca vida del coche, la verdad Sube, sube ¡Chamaco! ¡Dale más rápido! Mira, aquí hay una casa ¿Nos metemos ahí? Sí Bájale, chamaco Mira, coge tú Que no tienes Ah, sí, tienes Yo tengo de todo De todo menos caspa ¿Quién nos está disparando? ¿Quién es el... El... El absurdo No, vente, vente Vamos a matar al chamaco Está por aquí Pues nada, chamaco Nos están disparando Pues no mames A ver, Will Smith me va a dar un tortazo ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Para casa, Will Smith! ¡Vete a pegarle a otro, tío! ¡Vete a mamarla! ¡Como dice uno! Vamos a la siguiente zone Come on to the zone Baby And I wanna bomb Come on to the zone Tienes aquí balas Si quieres, tío Te lo dejo para ti Pilla I'm dating to you ¡No! Caí yo, loco ¡Qué hijo de puta! Quería hacerle la 13-14 Y me salió mal, chicos Vamos a por ellos Si morimos, morimos ¡Con dignidad! Están ririendo No, no Viene uno Viene uno por aquí Detrás mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en rollo, tío Vamos Que nos están matando Sin dignidad, güey ¡No! Por detrás no Por detrás es de hijos de puta Ya lo sabéis Chicos Por detrás es de hijos de puta Por favor No vengáis por detrás nunca, tío Por detrás es de hijos de la maldísima puta Que os parió, tío Hay tres más Hay más No solamente dos Hay otros más en los otros árboles Pues no, chamaco Pues no, chamaco ¡Chamaco, güey! ¡Mamis! ¡Joder! Bueno, no quedó tan mal la partida O sea, le hicimos bien Fue divertida Hicimos bastantes bajas Nos lo pasamos en grande Todo muy bien Todo muy bien Punto Se acabó ahí Y nada más que circha ¡Tú, tú, tú, tú!